No es todos los días que se ve una pareja renovar sus votos matrimoniales dos veces en menos de tres meses. Y este es el caso de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez. El cantante y la modelo publicaron en sus redes sociales imágenes confirmando que el pasado 20 de octubre se dieron el sí acepto en Bogotá, Colombia por la iglesia. La publicación de Carlos fue acompañada por la letra de su canción, Hoy me despierto en otro lugar, mientras que Claudia escogió la letra de la canción, Los novios, por Alfredo Gutiérrez. Recordemos que la ceremonia de la boda del pasado mes de agosto se quedó en una fiesta familiar porque faltaban unos documentos oficiales para hacer efectiva la boda. La ex reina de belleza optó por utilizar nuevamente el vestido de tirantes de corte en línea A que llevaba en la ceremonia del pasado agosto celebrada en Santa Marta, Colombia. Su vestido de novia es una creación de la diseñadora colombiana Silvia Cherrazi. Por otro lado, Vives optó por romper tradición de la vestimenta de novio y lució un traje azul. Sus hijos, Elena y Pedro Vives estuvieron presentes y hasta tuvieron el honor de formar parte de las lecturas durante la ceremonia. Paola Ovalle, Tuti Barrera y Gigi Valero también asistieron y mostraron su apoyo por el amor de los Vives. Carlos está a punto de continuar su gira Vives Tour por Guatemala, pero mientras tanto, disfruta de su familia y el amor de su vida. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¡Átima vez! Gracias por ver el video.